¡Hola, mis chiquitos lindos! ¿Cómo están? Soy mi Yaya, ya me conocen muy bien, y aquí está mi Gema adorada. ¡Hola, mi Yaya! ¡Qué bueno que ya estamos aquí de regreso para contarles cuentos a los niños! Sí, tuvimos un inconveniente con el iPad de mi Yaya, pero ya quedó listo. Así es, Gema. Bueno, pues tuvimos un inconveniente con mi iPad precisamente, pero ya está muy bien, ya no lo arreglaron, y ya vamos a poder grabar muchos cuentos. Y precisamente, el día de hoy, estamos aquí en mi casa porque, ¿qué creen? Quería mostrarles mi pinito navidad, porque ya llegó la Navidad, ya estamos cerquita de vivir ese día tan especial, en donde el amor es lo más importante. Vamos a festejar el amor, precisamente con la Navidad. ¿Sí? Y bueno, pues, para eso precisamente tenemos reservado un cuento muy bonito que se llama La Navidad de los Animales. ¿Quieren verlo? Bueno, pues vamos. Pero antes, quisiera mostrarles a algunos otros amiguitos que también fueron a vacunarse ya con este programa de vacunación transfronteriza, que gracias a Dios tenemos la oportunidad de llevar a muchos de nuestros pequeños del colegio a que sean vacunados y que todos estemos protegidos. ¿Ok? ¿Quieren ver quiénes fueron? ¡Bueno, bueno! Nuestros compañeritos vacunados son Ana, Sofía, Natalia, Paulina, Erick y Adrián, Mario, José, Julián y Amairani. ¿Qué tal, Gemma? ¿Viste cuántos amiguitos más ya están vacunados? ¡Qué padrísimo, ¿verdad? Ay, niña, niña, ya qué bueno, porque eso quiere decir que cada vez estamos más seguros en el colegio. Así es, ya estamos mucho más seguros, no solo en el colegio, sino también en la casita, así con las familias de todos nuestros compañeros. Pero bueno, ya es hora de contar el cuento. ¿Y cómo ves, Gemma? Que es una Navidad que los animalitos también pedían de. ¿Quieren verlo? ¡Bueno, pues vamos a verlo! La primera Navidad de los animales, por Benoit de Becker. Hace mucho tiempo, un conejo fue a visitar a Papá Noel, allá arriba, en el polo norte. Está muy bien eso de mimar a los niños, pero ¿has pensado alguna vez en los animales? Le reclamó el conejo a Santa. ¡Jo, jo, jo! ¡Tienes razón! Reconoció Papá Noel. Pero hay tantos niños en el mundo que no me queda ni un minuto para vosotros. ¡Espera! ¡Tengo una idea! Dijo conejo. Papá Noel escuchó muy atento la sugerencia del conejo. Desde aquel día, todas las noches de Navidad se ven descender del cielo extraños Papá Noel. Como el Papá Noel de los elefantes. Es tan fuerte que puede llevar un regalo tan grande como una casa. El regalo más grande del mundo. El Papá Noel de los gatos solo tiene una idea en la cabeza. Claro, comerse al Papá Noel de los ratones. ¿Lo conseguirá algún día? A veces ocurre que el Papá Noel de los perezosos no se despierta a la noche de Navidad. ¡Vaya lío! Con sus dos grandes dientes, el Papá Noel de las morsas estropea los regalos. ¡Mamá! ¡Mi muñeca está llena de agujeros! Se escucha en el hielo. ¡Menudo drama! Si en la noche de Navidad ves un puntito rojo atravesar el cielo a toda velocidad, es el Papá Noel de las pulgas. El Papá Noel de los topos es tan miope que lo regala todo al primero que se encuentra. Afortunadamente, los topitos tampoco ven nada y todo el mundo está contento. Todas las mamás osas están un poco enamoradas del Papá Noel de los osos y sueñan con abrazarlo. ¡Es tan guapo! El Papá Noel de los canguros salta de este a oeste y de norte a sur, tan alto y tan deprisa que se le van cayendo los regalos por el camino. ¡Pobres canguritos! Ningún Papá Noel de los animales lleva un gorro tan gracioso como el de los conejos. Es así. ¡Mira! El Papá Noel de las jirafas es alto, muy alto, altísimo. Realmente ser tan alto resulta complicado. Falta 100 veces más tela que para el del conejo. ¡De verdad! Todos los años, el Papá Noel de las gallinas se empeña en incubar los regalos. ¡Ay, qué tremendo Papá Noel de las gallinas! El Papá Noel de los cocodrilos derrama lágrimas de cocodrilos sin parar. Por eso, cuando los cocodrilitos reciben sus regalos, tampoco paran de llorar. No es un momento muy alegre que digamos. A veces, el Papá Noel de las cigüeñas se equivoca en el reparto de los recién nacidos. ¡Demasiados bebés! Para llamar la atención, el Papá Noel de los monos está dispuesto a todo, sin la menor duda. Como son rojos, todos los peces rojos se creen el Papá Noel de los peces rojos y se arma un lío espantoso. El Papá Noel de los cerdos está sucio como un cerdo. No se avergüenzas, se quejan los demás Papás Noel de los animales. Sin embargo, los cerditos lo adoran. Y eso es lo importante. Durante ese tiempo, Papá Noel, el auténtico, distribuye sus regalos entre todos los niños del mundo. Y cuando ha terminado, no olvida a esas pequeñas serpientes que obvio quedaron sin regalo. Y así, Papá Noel, gracias a los animales, queda satisfecho con la entrega de todos los regalos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal, hermoso? ¿Les gustó el cuento? Muy lindo, ¿verdad? ¿Qué les parece que ahora sí los animalitos ya tienen su marido? Muy bien, ¿verdad? ¿Qué te pareció, qué más? Hermoso, mi playota, para demás, esta época del año es hermosísima. Porque es la mejor época para demostrar amor. Aunque todo el año debemos de manifestarlo. Efectivamente, todo el año debemos de manifestar amor a todas las personas que nos rodean. Pero sobre todo a nuestros familiares. A nuestros papis, nuestros hermanitos, nuestros primos, nuestros tíos. Pero ¿saben también a quién? A nuestros abuelitos. Porque nuestros abuelitos son estas personitas que tenemos, que gracias a Dios, tenemos a nuestros papás por ellos. Así es que hay que tomarlos en cuenta. Y hay que visitarlos, hay que abrazarlos, hay que quererlos, hay que besarlos. ¿Por qué? Porque son la manifestación del amor más grande porque son los papás de nuestros papás. Imagínense qué toman. Entonces, no los vayamos a olvidar para nada. Hay que tomarlos en cuenta mucho, mucho, mucho. No solo en esta época de Navidad, sino todo el año. ¿Ok? Y bueno, pues ya llegó la hora de despedirnos. Gemma, ¿qué te parece? Ay, ya, ya. Bueno, pues qué triste, pero nos veremos el próximo viernes, ¿verdad? Así es. El próximo viernes nos vemos con otro cuento de Navidad. Y además, también vamos a empezar a compartir las demás fotos de nuestros compañeritos que fueron a la vacunación también. Porque todavía este próximo lunes van otros compañeritos más a vacunarse para estar más protegidos. Y bueno, vamos a despedirnos. No sin antes, sin darle se despedir ese abrazo muy grande a papi y a mami. Buenas noches y a dormir, que ya es hora. Así es, a dormir, que ya es hora. Y nos vemos el próximo viernes con otro cuento más de Navidad. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me da mucho, mucho gusto que ya los pueda ver ahora en el comienzo. Nos vemos, corazón. Besito. ¿Qué pasa? Tal vez el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. ¡Suscríbete!